No es nada más salir y decir y confundir a la gente, aquí hay capacidad y mucha para enfrentar cualquier impugnación. Si la impugnación fuera contraria a ellos, a seguir trabajando y avanzando. Si la impugnación no fuera favorable a nosotros, a seguir avanzando y trabajando. Repito, aquí se juega el tema de San Miguel de Allende, no el poder para unos cuantos. Sin embargo, sí hubo dos proyectos, el de San Miguel de Allende y el del poder para unos cuantos. Mira, yo la verdad es que la rueda de prensa de ayer no la veo porque no pierdo el tiempo en batallas estériles. Esa es una batalla estéril, el salir a decir cosas al aire. Yo le dedico mi tiempo a las batallas que se libran legales en las instituciones. Sin embargo, me pasan siempre información de de qué se trató. Y ustedes que están aquí presentes y que también estuvieron en la madrugada de lunes con un servidor y con el dentista Osvaldo García, se dieron cuenta que es lo mismo que dijo ese día en la madrugada. Los videos que él presentó son los mismos videos que nosotros tenemos preparados para presentar. O sea, las mismas denuncias que nosotros, o las denuncias que nosotros presentaremos, son los mismos videos que él trae. ¿Por qué? Porque es su propia gente. Todo lo que enseñó es su propia gente. Pero aparte inconsistencias tremendas. Ahí, pero todos sabemos que está, que atrás de él, pues está Luz Villarreal, pero atrás de él, pues también hay un medio de comunicación patito, ¿no? Que siempre ha tratado de extorsionarnos. Cuando estás así, tus ruedas de prensa son inconsistentes. En mostrar un grupo de personas ahí, sin una evidencia de qué están haciendo, bueno, pues puede ser incluso la misma gente de Morena. O puede ser gente de cualquier otro partido. Puede ser gente de la comunidad que está esperando a que salgan sus amigos de votar. En fin, nosotros traemos las mismas imágenes. Traemos algunas adicionales, porque se quejan de una elección, de una elección turbia. ¿Cómo pueden quejarse de una elección turbia cuando la doctora Sheinbaum rompe récord histórico en votación en San Miguel de Allende? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está esa congruencia? Repito, hoy nuestra presidenta electa rompió el récord histórico de votación en San Miguel de Allende. Entonces, ahí, ahí sí no dice nada. Ahí sí no dice nada. ¿Le faltó a él estar a la altura de la doctora Sheinbaum? Yo creo que sí. Pero a fin de cuentas, las imágenes que les presentó a ustedes no son las mismas que nosotros traemos y son las mismas que nosotros vamos a presentar en una denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!